hola qué tal amigos bienvenidos a estudio 15 hoy les traigo un unboxing súper rápida nada más por si estás curioseando por si te preguntas que contiene la caja de los audífonos soundpeats que vende amazon te des una idea no la caja pues sencilla no es color negra trae su etiqueta enfrente viene el empaquetado bien compacto los audífonos vienen ya en su base del cargador se ven están bonitos me gusta el diseño de la cajita lo único que el único pero que le pondría aquí es que no tiene una tapita no que lo abres y lo cierras para cubrir del polvo esta es la esponja que viene ahí protegiendo el cargador o los audífonos al fondo viene su manual como pueden ver viene un pequeño cargador de usb a mini usb o micro usb y una bolsita con gomitas extras de diferentes medidas unas más chicas unas más grandes y unas medianas y creo que las medianas son las que ya traen puestos los audífonos así que este se agradece las gomitas extras porque esas se pierden sobre todo con nuestra hija que le encanta meterse esas a la boca pero bueno en este otro empaque pues viene de su cargador su el cable de cargador es un cable relativamente cortito este que hace su función no lo puedes cargar con cualquier otro conector que tengas algún cargador de teléfono no es nada especial así que eso no me preocupa mucho que venga muy corto bien este bien este pequeño papel que dice que cómo cargar no tips para cargar también viene este un folleto aquí que dice los beneficios y su página de internet también dice que tiene hasta 21 meses de garantía así que pues bueno se agradece no también viene su manual que pues por lo regularmente uno ni lee los manuales no pero te aconsejo que lo vayas a leer porque si este estaba batallando un poco con el segundo par el primer par lo el primer par lo saqué de de su cajita y los conecte al teléfono y rápido que funcionaron los dos pero en los de mi esposa nada más se conectaba uno o el otro entonces tuve que hacer un tuve que resetear los y volverlos a conectar como pueden ver aquí ya en cuanto lo sacas de su cargador ya están buscando el teléfono no para conectarse vienen vienen con una marca el del lado derecho trae una r de right y el izquierdo una l de left no y bueno este es este nada más es un unboxing si quieren saber de su función de cuánto dura la batería y les interesa déjenme saber aquí abajo en los comentarios y este con gusto les haré un review no de cuánto me dura la batería ahorita tiene aproximadamente que será una semana que los estoy usando entonces todavía los estoy calando se escuchan bien hasta ahorita así que y bueno eso es todo por hoy que tengas un excelente día y nos vemos en el siguiente un saludo